¡Hola amigos! El día de hoy tenemos una lección muy divertida porque vamos a aprender árabe con una canción. Primero vamos a ver el video musical y luego vamos a traducir lo que están diciendo y aprender el vocabulario. A ver, empezamos. El nombre de esta canción se llama Shuhilu. Shuhilu. Shuh significa que. Y Helu significa bella o hermosa o chulo. Habibi significa cariño Habibi. Entonces la primera línea es Shuhilu Habibi Shuhilu. Shuhilu Habibi Shuhilu. Helu significa este. Amor literalmente significa luna. Pero esta palabra la usamos para referir a una persona bella. Dijimos que literalmente que es una luna. Y es muy común esta palabra. Shuhilu significa miren. Shuhilu. Shuhilu. Ma ajmalo significa que bonito es. Entonces aquí tenemos nuestra segunda línea. Hel amor shufu ma ajmalo. Shuhilu Habibi Shuhilu. Shuhilu Habibi Shuhilu. Shuhilu Habibi Shuhilu. Indalilu significa mi marlu. Bes ana abali dalilu. Bes ana abali dalilu. Wahiati significa huru pur mi. Mahada significa nadie. Mahada. Bahada significa. Baga significa. Baga significa. Jano. Yizhalo. Aselu tiste. Yizhalo. Hiati ma hada baay zhalo. Wahyati ma hada baay zhalo. Wahiati ma hada baay zhalo. A ver listos, ahorita vamos a ver una mamá de Vanessa cantando con su hijo Fíjense muy bien en los gestos que hace Porque estos gestos usamos muchísimo y a diario Muchísimas gracias por ver este video Espero que lo hayan disfrutado y por favor suscríbanse a mi canal Gracias por ver el video